Tenemos a un grupo de sustancias llamadas procinéticos de movimiento que aumentan la actividad motora para facilitar el pasaje del polo alimenticio en los animales y tienen diferentes mecanismos como por ejemplo a través del sistema nervioso colinérgico o antagonistas de los receptores de la dopamina, regulación de los receptores de la 5-hidroxitriptamina, receptores de la serotonina, 5-hidroxitritamina, fármacos parecidos a la mutilina, aquí tenemos esos compuestos y con nombre propio al betanecol por ejemplo, el betanecol que es una sustancia muy parecida a la acetilcolina, activa los receptores muscarínicos, la neostimina aumenta la disponibilidad de acetilcolina porque sabemos, inhibe la acetilcolina esterasa, tenemos la domperidona que es antagonista de los receptores de 2, tanto a nivel central como a nivel del tracto gastrointestinal, la cisaprida que también activa los receptores 5-h4 y antagoniza los receptores 5-h3. Mira interesante, es la 5-hidroxitriptamina pero receptores diferentes tienen acciones diferentes, la metoclopamina que activa los receptores 5-h4 y antagoniza los receptores D2 de la dopamina, la hidrotromicina que es un antibiótico que activa los receptores de la motilina, y aquí tenemos al famoso plexo miantérico de OurWatch, como vemos en este plexo miantérico es un sistema nervioso periférico, donde se conjuncionan nervios que vienen de la médula espinal, nervios que son fibras vagales, aferentes, eferentes y que van a inervar la mucosa, esta es la fibra del tracto gastrointestinal, tenemos una mucosa, una mucosa muscular, un plexo submucoso o de Meissner, una capa muscular circular y el plexo miantérico, también la capa muscular longitudinal y sus ceros. Aquí es importante pues ver de que estos medicamentos procinéticos van a actuar acá, a nivel de este plexo miantérico, como lo vamos a ver, y uno de sus principales mediadores es la cetilcolina, la dopamina. Continuando con la farmacología del tracto gastrointestinal, tenemos a un grupo de sustancias que aumentan la peristalsis, cuando el tracto gastrointestinal o el sistema gastrointestinal no tiene la homeostasis, la normalidad se vuelve pesado, entre comillas, o lento en este tránsito, entonces se utilizan diversas sustancias, desde las menos activas, menos potentes, como las sustancias más procinéticos, que actúan a nivel de los receptores D2 de la dopamina, tienen una acción antidopaminérgica, o sea, bloquean los receptores D2, tanto a nivel central y periférico, pero también los receptores de la 5-hidroxitriptamina, los receptores 3. Aquí tenemos a la metoclopramida, una sustancia muy, muy, muy usada en medicina humana y medicina veterinaria. Su mecanismo es de aumentar la liberación de acetilcolina del plexo miantérico, y aumenta la presión del esfínter esofágico inferior, la peristalsis y, en consecuencia, el vaciado gástrico. Otro medicamento es la domperidona, muy usual también, que bloquea los receptores dopaminérgicos, pero en la zona quimio-receptora del gatillo, o sea, que también es antiemético, ¿no? Lo hemos visto. Y también en los receptores periféricos, como en el tracto gastrointestinal. Tiene acción moderada procinética, su acción es más menor que la anterior, entonces el médico veterinario tiene que ver cuál de estas dos herramientas terapéuticas los usa, de acuerdo al caso del paciente, ¿no? Estas sustancias están indicadas en vómitos provocados por drogas, por ejemplo, vaciamiento gástrico retardado, reflujo gastroesofágico por diversas causas, gastritis por reflujo duodenal, en úlceras pécticas también. Pero presentan, como muchos medicamentos, efectos secundarios, somnolencia, cuidado con esto, con la depresión, confusión, ansiedad, insomnio, desorientación, porque la especie animal se desorienta y puede pasarle cualquier cosa, ¿no? Hay que tener, por eso se requiere de vigilancia médica. Dosis, como decíamos, las dosis son muy relativas dependiendo de la especie, dependiendo de la vía. En el caso de la metoclopramida, 0.2 o 0.4 miligramos por kilo, cualquiera de estas vías ocultar intramuscular o oral. Fíjense que la dosis es muy pequeña, incluso en la vía oral, un miligramo por kilogramo y cada 24 horas. Su dosis es muy pequeña, también se usa en la intravenosa según la situación del cuadro. Sabemos que la vía intravenosa es una vía inmediata. El adomperidona, 2 a 5 miligramos por animal y la posología cada 8 horas. Otros procinéticos también que se usan bastante, la cisaprida. Tiene una acción procinética a nivel de los receptores de la 5-hidroxytrictamina 4. Aumenta la liberación de acetilcolina en el plexo mioentérico. Se usa para el vaciamiento gástrico en perros y gatos. Y acá es interesante porque alcanza al megacolon felino. El felino, como hemos dicho, es un animal especial, diferente. Y sus dosis en el felino son menores que en el canino. 0,1 a 0,5 cada 8 horas por... Cada 8 a 12 horas vía oral. Y en el catino 0,1, pero puede resistir hasta un miligramo por kilogramo de peso. Acá tenemos a los supresores de la secreción gástrica. Cuando hay hipersecreción por diversos motivos, ulcera péctica, por ejemplo, se utilizan los antagonistas de los receptores H2 de la histamina, como la simetidina, raditidina, famotidina, ni satidina, que son antiestamínicos. Estos van a disminuir la secreción basal y la secreción que es estimulada por el apetito. En el caso de la raditidina, tenemos acá la dosis en felinos y caninos. En el caso de los felinos, siempre la dosis es mucho menor que en el caso de los caninos. 150 microgramos cada 12 horas o 300 microgramos por noche. En los caninos, hasta un miligramo por kilogramo de peso, cada 8 a 12 horas por vía oral. En el estómago, también tenemos los inhibidores de la bomba de protones. Y aquí tenemos alomeprasol, lanzoprasol, pantoprasol, raveprasol, que inhiben la bomba, sodio, potasio, y su intercambio con iones hidrógeno. El omeprasol, una dosis de 20 miligramos al día, pero también producen reacciones adversas, como cefalea, náuseas, constipación. Y aquí tenemos una imagen que habla más que mil palabras. Vamos ubicándonos. Esto es una célula parietal. Tenemos aquí en su membrana que tiene receptores. Por acá tenemos, por ejemplo, receptores para la postalanina E2. El misoprostol, que es un bloqueante de estos receptores. Entonces, ¿qué va a suceder cuando estos receptores de la postalanina E2 se activan? Va a disminuir la adenilciclasa. ¿Y qué pasa cuando los receptores de la histamina H2 se activan? Va a aumentar la adenilciclasa. Fíjese, es un mecanismo, ¿no? De diferentes, antagónicos, pero receptores diferentes. La adenilciclasa va a aumentar a la proteínquinasa. Pero la proteínquinasa, a su vez, también es estimulada por los receptores de la acetilcolina. Y los receptores de la acetilcolina, la acetilcolina viene, pues, de una estimulación nerviosa vagal. Por este lado y por este otro, esta proteínquinasa se va a aumentar su actividad cuando se estimulan los receptores de la gastrina. Los receptores de la gastrina se sinergizan con la acción de la acetilcolina. Pero la gastrina, a su vez, estimula también la liberación de la histamina de sus células que lo contienen, las células cebadas. Esta liberación de histamina también es estimulada por acetilcolina. Y vemos, pues, que todo es un sistema. Hay retroalimentaciones, feedbacks, moderaciones, modulaciones, retroalimentaciones. La histamina estimula sus receptores H2 porque estamos en el estómago. Estos receptores H2 pueden ser bloqueados por los antagonistas de los receptores H2 de la histamina. Ranitidina, simetidina, famotidina, que se usan bastante en la clínica para disminuir la secreción gástrica. Es decir, la liberación de hidrógenos que son iones ácidos. Pero, descontando todos estos mecanismos, descontando estos mecanismos, tenemos otras sustancias que actúan a nivel de esta bomba, de este intercambio hidrógeno-potasio e impiden la salida del potasio, del hidrógeno. Como por ejemplo, tenemos los inhibidores de la bomba de protones, el omeprazole, el esomeprazole, etcétera, que van a bloquear esta bomba. Si esta bomba está bloqueada, este intercambio no se da y los mecanismos anteriores así estén funcionando, al final, todos van a activar esta bomba. Si esta bomba está bloqueada, entonces, ese intercambio no se produce. Por lo tanto, no hay secreción de iones ácidos o protones y se disminuye la hipersecreción gástrica. Esto es un concierto, un concierto de sustancias, receptores, acciones y efectos. ¿No?